El esperado sorteo semanal AVE, ya saben la pechera FEA x2, set ninja acid lava y el collar Arkin Abless x2 Tenían que cumplir todos los requisitos como reaccionar o darle like, también comentar con Sonic y compartir en público Todos los que hayan cumplido ese requisito participen en el sorteo, ganar el sorteo pasado no participan Ahora si, iniciamos con el video Buenos días, buenas tardes y buenas noches, primera vez que te subo con Racken abierto Ya que el Racken últimamente está cayendo y ya se está un poquito estabilizando Pero más que todo dicen que se quedan 3 horas por lo menos, o 3 horas se queda desconecta y vuelve el Racken En este momento ocurrió una caída a las 5 y media y el retorno a las 6, 7, 6, 5 después del premio del Hapicor Ah, un desastre Ok, iniciamos con el sorteo, ya saben como he dicho Todos los que tienen que compartir, darle like o rational y comentar con Sonic Tienen que seguir los 3 pasos y ojo, la compartida tiene que ser en público Todos los que salgan acá, que han compartido en público, normal su nombre han sido anotados Los que no han compartido en público y solamente lo han hecho para los amigos Lamentablemente no podrán contar Y ya para el otro sorteo va a estar más al tanto Y ya, ok, acá tenemos, vamos a colocar la ruleta Eh, me estoy quedando sin internet creo, me estoy quedando sin internet creo, me estoy quedando sin internet Ok, la ruleta funciona... ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a colocar la ruleta Retro La ruleta Ah, está cargando Ok, bien Listo Lo de Facebook Acá está... No sé por qué Por fin la gana No sé por qué No sé por qué Esta la lista negra Los que ya han ganado Yo sí envío su premio No participan hasta el Navidad O hasta ver qué hacemos Acá están todos los que han compartido Dado like Y comentar con Sonic Control C Más que todo compartí en público Que eso cuenta mucho No parece mucho Pero bueno No me gustan Ahora no Ay, me olvidé una R Ok Control C Ok Editar Título Has De Facebook Control V Voy a ver que no hay espacio Voy a ver que no hay espacio Ok Eliminar Listo Ahora sí Mucha suerte de todo Voy repitiendo Que el primer lugar C era La pechera Feado por 2 Según primer lugar La es el ninja Y el tercer lugar La arquina Y eso no me sería previsto A ver, a ver La suerte Ahora una A las 2 Y a las 3 Son muchos números El primer lugar Se lleva la pechera Elemental Se llama Christian William Careca Felicidades por ganar La pechera Feado por 2 En la elemental Ahora el segundo lugar Es Tenemos a González Almada Felicidades por ganar El segundo lugar Que se llama el Z20 Ok Ok Y el último lugar Ok Y el último lugar Se gana El Collar de Arquina Más 15 Creo que estamos aquí Es Gabriel Córdoba Felicidades por ganar El Collar de Arquina Bles por 2 Felicidades a González Almada Por ganar El set Y felicidades a Christian William Gareca Por ganar La pechera 1 4 C Por favor Los ganadores del premio Confirmarlo Entre cursos de los días Voy a tratar de mandarles un mensaje Acá Felicidades ganaste Y confirma tu premio Y listo Ya están los premios Acá vamos a mostrar Dónde están Acá están En primer lugar La pechera Feado por 2 Acá está Lo que fallo Segundo lugar Es Zed Ninja Y el tercer lugar Es este collarcito Bles por 2 Ojo Los estantes Están pasables Así que no digan Que está mal Ok Ok Ahora sí Avisamos con la información De esto De que Bueno ya nos hemos Pasado mucho Y vamos a dar Unos premios especiales En la pelota de 70 Que va a ser más rápido Como pisar más antes Pero voy a avisarles Que mañana Otra portada De sorteos jornales Estoy viendo Que vamos a dar Estoy volviendo cositas Por acá Por acá Por allá También me quedan Misión En ítems Que sea un poco Directo Creo que Están más de hacerlo Voy a ver Voy a tratar de Blesear También tenemos Materiales Para vender No sé Eso ya luego voy Ok Voy a avisarles Que mañana Va a ver Esa portada Y también Les quiero avisar De que Una portada Por ejemplo De sorteos jornales Y la El fake Rackion Va a estar mal Dicen Durante una semana Más Estuvo Seguido Repitiendo Porque digo No más Solamente Entra Para extender Tu ítem Pure buite O tu O tu Pack B Para recibirlo Porque si quieres Hacer otras cosas No te va a juzgar Rackion Te bota De vez en cuando Y no es muy buena idea Si tienes esos dos problemas De hacer Permanente un ítem Y la asistencia De pack B Si o si tienes que hacerlo Pero si no Te recomiendo Que te dames un descanso Por lo menos Hasta que inicie Evento febrero Que va a iniciar La próxima semana Esta semana que viene No La otra semana que viene Dice el 16 Así que hay que esperar El 16 Ahí estamos Falta 10 días Ok Ok Estamos Esto Mañana va a salir Una portada Así que Participen Por favor Ya saben Tienen que reaccionar O darle like También comentar Con su nick O decir participo Y también compartir En público Ojo Tiene que salir Esto lo que dice Público Acá Tiene que decir Público Si sale otro dibujito Que no sea el mapa O quería planeta Sería amigos O privado No cuenta Y no lo podré ver Hay algunos acá Que quizás no se hagan Tomar en cuenta Porque la han echa En privado O en grupo cerrado Y ese es el problema De ustedes Ahora La palabra secreta Es semana Si consultes Si le pones La palabra secreta Está cerca La palabra secreta Es semana Repito a ustedes Enrique de Dios Ahora si Eso sería todo Pero voy a avisarle De los premios De la palabra secreta Son Estos Tres partes En los tres primeros Se puede escoger Para que personajes Son partes Himel Más 20 El que quiera Mira está Ahí está Más 20 está Si es que no quieren eso Le puedes reclamar En partes Así Lava Fondo Verde Voy a estar abriendo Otro set Así Ahora que vamos a ver Bueno Los ganadores De la palabra Seguirte Pueden escoger Entre partes Así Los que han dicho La palabra secreta Estoy lo que quiero Otra vez Este es el premio Adicional Por lo Por los problemas Que estamos Causando De recaso Ok Sería todo Apreciando el evento Fin de semana No creo Porque estamos Atrás Ya parcheron Todo Para ganar Los collares Alcón Y Collares Arquina No vale la pena No voy a Estudar Si en su Rcash Porque esto Ya no Es que no Fulcarice Ya no Fulcarice Este quizá Puede que te toque algo De este evento Fin de semana Que no 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 Ya me tiré No voy a Morir No Va a explotar Mi reacción Ok Este sería Todo Aprovechando Ah no Aprovechar Que ya Este sorteo Yo diría Que ya Tómense un descanso Mañana Va a salir Una portada Voy a publicar También nueva Información Quizá tengamos Información Del evento Fin de Lunes y Matos Aunque no creo Que valga Mucha la pena Vamos a ver También El que está interesado Estoy publicando Portadas Para grupos De whatsapp Por ejemplo Esto Para tu Whatsapp Casi un ejemplo Ya la de instalado Chévere La imagen También para grupo Portada También portada Para la región Como he dicho De otra vez Solamente descarga Y yo se lo No hay problema Con eso Acá estamos Acá está Este es para Portada Ok La parte de arriba Del grupo O sea De whatsapp Tú tienes un grupo Arribita Creo que sale Una portadita Creo Un espacito Eso lo Bueno Eso sería todo Me despido Y he cumplido Con el sorteo Y no pasa Este fin de semana Así que ya Estamos todos Al día Por favor Los ganadores Como repito Por favor Confirmose premio Si no confinó su premio Su premio será guardado O será resorteado Por la persona Donde quizá Nadie sabe Para los de la palabra secreta Pueden escoger Como he repetido Entre Entre Los primeros tres Pueden escoger Entre partes Quien menos 20 Se puede cambiar Para cualquier personaje Que tengo Para cualquier personaje Se puede cambiar O partes Así Lava Solamente Uno Por palabra secreta Listo Son tres personas Que ganan Ahora sí Me despido Eso sería todo Chao Chao